Con la presentación del segundo informe nacional de los Objetivos del Milenio, queremos invitarlos a reflexionar sobre los retos que para el mundo, para los países, para los pueblos, implica la reducción de la pobreza y de las inequidades. La pobreza es más que la pobreza. De ingresos es la carencia de oportunidades. Oportunidades a las que se acceden con educación, con salud, con un medio ambiente sano. Los ocho Objetivos del Milenio reconocen en su conjunto la multidimensionalidad de la pobreza, su complejidad, sus múltiples caras. El país se ha comprometido con esta agenda, con la agenda de los derechos humanos, del desarrollo por y para la gente. A continuación escucharemos las palabras introductorias del evento a cargo del subsecretario de Información de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLAES, el señor Pedro Montalvo. Bienvenido. Autoridades presentes, amigos y amigas, para la Secretaría Nacional de Planificación es un verdadero placer y orgullo presentar el día de hoy ante ustedes el segundo informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este esfuerzo y este documento constituye un verdadero alcance en términos de la academia, del gobierno y también de la cooperación internacional en búsqueda justamente de líneas de acción específicas que pretendan atender distintas brechas que existen al interior del país, brechas que se establecen en distintas áreas y ejes temáticos como puede ser la salud, como es específicamente la pobreza y como puede ser también la educación, entre otros. Asimismo, el documento para nosotros permite visualizar justamente las distancias que existen al interior de la población y sobre estos temas es importante también destacar las líneas de acción que está realizando y que está tomando en cuenta también el Estado, específicamente la Secretaría Nacional de Planificación. Nosotros hemos lanzado hace muy poco el Plan Nacional justamente que permite visualizar de aquí a un corto tiempo, al 2010, las líneas de acción estratégicas para el Estado, justamente partiendo de un diagnóstico inicial que cubre exactamente muchos de los objetivos y metas establecidas al interior del documento que ustedes tienen el día de hoy, pero va un paso más allá, va un paso más allá en términos de un diagnóstico un poco más profundo en términos de las distancias que existen en el interior del país, en términos de los territorios, pero permite asimismo visualizar lo que el trabajo en conjunto se puede dar en términos de las líneas de acción que pretende el Gobierno y el Estado. Estas líneas de acción, muchas de ellas han sido tomadas a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde se propone el establecimiento del diseño de política pública y la toma de decisiones sobre un documento sumamente actual. El documento cruza las bases estadísticas últimas al 2006, y para eso es importante destacar cómo estas cifras actualizadas proponen justamente dimensionar cuáles deberían ser y hacia dónde nosotros deberíamos atacar en términos de los distintos sectores que se están estableciendo el día de hoy a través del documento y que se incorporan adicionalmente dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, yo quisiera destacar el gran trabajo a nivel de la institución que fue técnica que realizó este documento, que es el Centro de Investigaciones Sociales del Milenio, y cómo de nuevo destacar el trabajo conjunto que pueden hacer las distintas instituciones, en este caso la cooperación internacional, la parte de gobierno y específicamente la academia, en términos de acciones de líneas específicas para alcanzar y mejorar la condición de equidad, la condición de una mejora en la distribución del ingreso, y tantos otros sectores que tiene el día de hoy el Ecuador como potenciales problemas y soluciones para alcanzar en una meta de corto plazo. Muchas gracias. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron establecidos con la mayor claridad posible y son el producto de un acuerdo entre las naciones, un acuerdo que es medible, cuantificable, sobre el cual se puede y se debe rendir cuentas a la humanidad. Por ello, se convirtió, se convino en examinar periódicamente los adelantos logrados y los retos a futuro, tratando de evitar así que todo el esfuerzo se desvanezca con el paso del tiempo. Dejamos con ustedes ahora al señor José Augusto, representante adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Ecuador. Por favor, venido. Economista Ricardo Patiño, Ministro del Litoral. Doctora Gloria Vidal, Viceministra de Educación. Doctor Pedro Montalvo, Subsecretario de Información de Cemplades. Doctora Albert Ait, Vicerector de la Universidad de Espíritu Santo. Doctora Natalia García, Oficial del Programa del PNUD, encargada de los Objetivos del Milenio. Doctor Juan Ponce, Director del SISMIL. Distinguidos catedráticos, señoras, señores, queridos alumnos. La declaración del milenio suscrita a nivel de jefes de Estado en la Asamblea General de la ONU en el año 2000 fue una muestra inequívoca de que las ideas acerca del desarrollo que habían predominado en casi todo el mundo durante los 80 y 90 llegaban a un momento de inflexión. Ese conjunto de ideas que conocimos como el consenso de Washington y cuya consigna parecía ser estabilizar, liberizar y privatizar no habían logrado los resultados esperados. Antes bien, en no pocos casos habían producido una profundización de la pobreza y de las inequidades, desmantelando capacidades nacionales y generando airadas reacciones sociales y políticas. Lo antes manifestado en el contexto latinoamericano se lo puede resumir en que la región vive un momento de inflexión y hoy se encuentra en el umbral de un nuevo ciclo histórico después de la transición del autoritarismo a la democracia y de las reformas estructurales de fines del siglo XX. Estos cambios se están produciendo en contextos económicos y geopolíticos variantes que generan nuevos problemas y oportunidades a la vez. Tales cambios posibilitan una mayor autonomía de los países en la búsqueda de opciones y políticas propias para su desarrollo. La declaración del milenio fue un llamado global a volver a poner en el centro de la acción política, social y económica el combate contra la pobreza humana. La declaración del milenio, por cierto, fue mucho más allá de una declaración de intenciones. Mediante un formidable esfuerzo de concertación internacional que recogió las conclusiones de las grandes conferencias mundiales realizadas durante los años 90, la declaración del milenio precisó ocho objetivos y dieciocho metas mundiales claras y delimitadas estables en el tiempo y sencillas de comunicar con base en las cuales todos los países pudieran orientar su acción y rendir cuentas. Fue claro desde un inicio que dichos objetivos y metas no eran igualmente aplicadas a todas las sociedades y países. Ellos reflejaron un mínimo común denominador mundial por debajo del cual simplemente no es aceptable la condición humana. Además, se reconoció que el nivel de conocimientos y recursos actualmente disponibles son suficientes para efectuar una reducción sustancial de la pobreza mundial durante la actual generación. Los objetivos de desarrollo del milenio son las metas específicas de reducción de la pobreza más claras y completas que más amplio apoyo han tenido en el mundo. Los ODMs, como los denominamos de manera simplificada, son fines en sí mismos y tienen un contenido ético primordial, pero también tienen un valor conceptual y metodológico destacado en el marco de la teoría económica y del desarrollo. Los ejemplos son abundantes, pero remarquemos que para los hogares pobres el logro de los ODMs les aporta insumos de capital, es decir, medios para llevar una vida productiva y para su propio crecimiento económico y para el crecimiento inclusivo del país. ¡Gracias!